Amigos, por fin llegó el día, Football Manager llega al canal, un juego del que estoy enamorado desde hace un par de años y ya al fin lo compré y ya al fin aquí está en el canal, así que, ¿cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien Bienvenidos a un capítulo nuevo de una nueva serie, de un nuevo juego, a ver qué tal le va Yo soy un juego que disfruto mucho jugar y tenía muchas ganas de subirlo Entiendo que no le va a ir tan chido, pero bueno, el intento se le va a hacer al menos Acá estamos, ya estamos en el Club América, me ahorré muchas cosas de la presentación inicial y no sé qué tanto Pero acá estamos ya con la partida iniciada, simplemente cargué, vamos acá a añadir quitar ligas Cargué México y Estados Unidos, pero luego hice una base de datos bastante detallada con 71.000 jugadores más o menos Poniendo de Sudamérica, poniendo también de Europa, África, Oceanía y Asia, no tanto, pero pues acá estamos Edgar Silop, es un nombre que puse ahí, no pasa mucho, se centrará el vaquillo del Club América, así que acá estamos Aquí está el sueldo, ya puse para que sea anual y en dólares, casi medio milloncito de dólares estamos haciendo ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Antes de decir cualquier cosa, antes de cualquier detalle Porque entiendo que muchos no conozcan el juego y si le están dando la oportunidad de ver un nuevo juego por mí De verdad se los agradezco mucho, pero ¿qué es lo primero que voy a hacer? Algo que todos deseamos hacer en la realidad Vamos a Santiago Baños, acá está Santiago Baños, rescisión de mutuo acuerdo Espero por favor me diga que está de acuerdo Vale, le vamos a pagar 130.000 dólares a Santiago Baños, pero Santiago Baños en este momento En este justo momento que están viendo esto ustedes, deja de ser director deportivo del Club América Al menos en esta partida Hay otro, hay otro que también la gente lo tiene muy fichado Que es nada más y nada menos que Diego Ramírez, que es el ojeador jefe También es bastante malo, así que también lo vamos a echar Lo siento mucho, acá están todos sus trabajos Por cierto, ando hubo de preparador en el América en el 2013 Mira, eso no lo sabía la verdad Resisión de mutuo acuerdo Y nos dice que está de acuerdo 24.000 dólares, tenga su dinero Y ahora vamos a ver qué más hacemos Estos son los típicos mensajes de siempre Pero era algo que quería hacer desde el inicio Reunión sobre expectativas Acá más o menos esto sí lo voy a checar Porque no lo puse al inicio Entonces jugar un fútbol entretenido Nos pide la directiva, nos pide Emilio Azcárraga Que acá está como bien vemos, propietario Fichar jugadores de gran prestigio Que son dos aspectos que la América suele ver mucho en la realidad O suele intentar hacerlos Aunque últimamente lo segundo no tanto Ni lo primero de hecho Y fichar jugadores paraguayos Que también es algo que últimamente se hacía bastante Así que a lo mejor algún paraguayo traemos Pero seguramente en algún momento quite o intente quitar eso Ahora no voy a negociar nada Pero intente quitarlo Plan a 5 años Trabajarle dentro del presupuesto para sueldos Que eso pues lo hago siempre en todas las partidas En la fin de la temporada actual En la Conca Champions llegar a la final mínimo Estamos si mal no recuerdo ya clasificados a una semi Ahorita vamos a ver el calendario Y fase de apertura llegar a la final del torneo de apertura México Luego pues más adelante hay más cosas Pero tampoco vamos a hablar de ello Acá yendo a esto Vemos como pasamos No sé muy bien por qué o qué onda Pero estamos en la semifinal Se clasifica el propio juego O te puede dejar fuera el propio juego Entonces León América y Columbus América Y Columbus Monterrey perdón Es más o menos así Es como simulando lo que ya pasó en la realidad Esto yo no lo jugué ni mucho menos Esto ya estaba así Entonces Vamos con un aspecto importante La táctica Hay muchas cosas El centro de datos es nuevo Acá está Raúl Rodrigo Lara Que va a ser el que nos va a estar dando datos Y estas cosas Aquí en este juego Para el que no sepa Puedes contratar empleado Puedes contratar a tu segundo entrenador El jefe de desarrollo de juveniles Que es Raúl Herrera En la realidad Que también es muy muy criticado Yo creo que lo voy a dejar Al menos de momento Aquí está Raúl Herrera Porque pues no es nada malo En estos aspectos Lo dejamos que nos traiga una camada De futbolistas Perdón Nos dejamos que nos traiga una camadita De futbolistas Si vemos que no es muy buena Seguramente busquemos a alguien más Pero yo de momento lo voy a dejar Porque creo que Ni siquiera se le ha dado tiempo La realidad A intentar ver frutos Puedes contratar a la lista De actuaciones Más preparadores Entrenador de porteros Preparador físico Preparador general Etcétera, etcétera Director deportivo Tus ojeadores Analistas de contrataciones Secretario técnico Aunque eso nunca lo contrato Tus fisioterapeutas Etcétera, etcétera Puedes programar tus entrenamientos Que quieres que entre en el equipo Si más físico Si más en ataque Si más en defensa Etcétera, etcétera Dependiendo de como andes viendo Yo de por sí La realidad es que siempre Se lo dejo al segundo entrenador Así que lo voy a hacer de una vez Centro médico Cuando tengas gente lesionada Por acá te va a aparecer Cuánto riesgo de lesión tienes Si le bajas poquito el entrenamiento Calendario Las competencias Que son pues justamente las competencias El ojeo Los fichajes Para acá ya te va a traer en entrada Pues quién va a llegar Quién se va a ir Acá tienes tu presupuesto también Que es bastante poquito 6 millones la verdad Y sin sueldos Lo vamos a mover un poquito Más o menos por ahí No creo que traiga nadie De por sí los digo Acá tienen información del club Eso lo puse yo El estadio Azteca Los kits También ya se los actualicé Todo lo que ha ganado el Club América Acá lo tienen abajo La verdad es que está Pues buenísimo el juego Por eso lo amo La visión del club Todo lo que más o menos te piden Por acá puedes hacer peticiones A la directiva De mejorar las instalaciones Para que los jugadores crezcan más Los de juveniles Se desarrollen mejor Ampliar el estadio Construir un nuevo estadio Ya cuando tienes mucho dinero Etcétera 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 Y el apartado de la economía Que estamos bastante bien Tenemos 14 millones de balance positivo Así que estamos bastante bien En ese aspecto Y ahorita mismo No vamos a checar mucho El tema de las tácticas Y el tema de la plantilla También en la plantilla Pues tienes muchas cosas Por ejemplo acá puedes Ver simplemente tus porteros Si llegas a un club Que no conoces Pues destildas esto Pones primer equipo Pones nada más porteros Y ahí están tus porteros A ver quiero ver Cuántos centrales tengo Defensas Y marcas centro Y aquí están los defensas Que tienes Para que no te aparezcan Estos que están cedidos Como aguilera Le das acá afuera del club Y listo Te los quita Básico Leve O sea no hay mucho más Que ver en este momento Y en el tema del centro de desarrollo También tienes pues A tu sub algo O sea vas a tener A veces equipo B Sub 20 Sub 18 A veces varias A veces los 3 Y pues también tienes acá A jugadores Y este juego La realidad es que también Trae muchos jugadores En la realidad Por ejemplo Emilio Lara Que es un jugador Que ya está bastante Hechecito En este En esta partida O al menos En este juego Karel Campos Que Karel Campos De hecho ya lo vamos a mover Al primer equipo Vamos a mover a alguien Que viene pidiendo Terreno Desde hace tiempo Que la gente lo pide Morrison Palma También va al primer equipo ¿Por qué? Porque la intención Es hacer jugar A los canteranos También Es traer jugadores De prestigio Si al menos Más adelante Por ahora no creo Fichar mucho Pero hacer jugar A los canteranos Tener un estilo Propositivo Jugar un diamantito En medio campo Que se me antoja Mucho jugarlo Entonces ya veremos Pero insisto Acá están muchos Más jugadores Emilio Lara También va a ir Al primer equipo Y Santiago Náveda También Aunque esté Lesionado Por bastantes meses Como estuvo Justamente En la realidad Esteban Lozano Sergio de los Ríos Luis Gutiérrez Son jugadores interesantes Miguel Ramírez También en la realidad Le va bastante bien Iker Moreno Que no es muy bueno En este juego Desafortunadamente Y no tiene Tanta progresión Hugo Barajas Que es un jugador Que en la realidad Lo poco que lo he visto La verdad es que me gusta Bastante Bastante Pero al jugar Sin extremos Pues no sé Donde le vayamos A encontrar A comodo Vamos a la táctica Voy a hacer la táctica Y ahorita regreso Aquí tienen De todas maneras Muchas Muchas Cosas De que elegir Si quieren jugar Vía rápida Más juego por banda Más tiki-taka Contra presión El típico J.G.Presen Que en cuanto pierdes el balón Vas y presionas En lugar de replegarte O algo así Control de la posición Contra ataque directo Puedes seleccionar Y ya ir viendo Más o menos cuál Yo ya tengo Más o menos una Que he estado ideando En estos días La cargo Y les explico A ver Esto sería Más o menos Lo que yo quiero Ya con instrucciones Como personalizadas Por así decirlo Vamos a ir llenando Ya un portero Pues evidentemente Guillermo Choa Un lateral en ataque ¿Quién? Jorge Sánchez También podría ser la Jun Bruno Valdez En este juego La verdad es que va Bastante bien No tiene mucho pase Pero tiene 15 14 15 16 Luego 13 Y 12 Saca un 14 También 13 15 En aceleración 15 en valentía La verdad es que va Bastante bien Y por eso me lo voy a quedar Pero Que no se descuide Porque a lo mejor También lo vendemos Como en la realidad Se pide Luis Fuentes Vamos a poner por acá A Pedro Aquino Esta táctica Por así decirlo La personalicé Lo más que pude Al mejor 11 Que yo quería jugar Y con los perfiles Que yo quería jugar Así que Vamos a ver Qué tal nos va Richard Sánchez Por acá Aquí Alvarito Fidalgo ¿Por qué en derecha Si en realidad juega en izquierda? Porque acá me dice Muy fuerte Pierna derecha Y razonable La pierna izquierda En cambio Richard Sánchez Me dice muy fuerte La pierna derecha Y bastante fuerte La pierna izquierda O sea Tiene mejor perfil Izquierdo Richard Sánchez En este juego Que Álvaro Entonces los cambiamos Organizador adelantado Para Diego Valdés En apoyo Porque tiene Bastantes buenos Atributos de defensa Al menos en entradas En marcaje no tanto Pero en entradas Así Por lo que Pues lo vamos a poner Más en apoyo Y acá Alvarito Fidalgo Llegando de segunda línea Esta para Henry Martin Y este último Para Roger Martínez Más o menos Este es el once Que yo había ideado Insisto Las instrucciones Y todo van muy acorde A lo que yo veo Por ejemplo El poner en apoyo Este Que se mueve entre líneas Que entre duro Porque si tiene Un buen marcaje O más bien Si es un jugador Que tiene buena defensa En todo lo que cabe Para ser un media punta Pues que entre duro Que no le tiemble El piecito al momento De meter Que regate más Yo le hubiera podido Disparar más a menudo Pero tampoco tiene Tan buen disparo Con Richard Sánchez Por ejemplo Acá en la personalización Que se abra poquito A banda Para que a veces Como Diego Valdés Baja Pues hacer una especie De 4-4-2 Pero muy cerradito Que dispare más a menudo Porque tiene 15 tiros largos Entonces que tome más riesgo Porque tiene buen pase Todo lo personalicé Todo así Cada una de ellas Luego acá Iba a jugar más un tiki-taka Pero dije No Vamos a salir jugando Desde la defensa Para empezar El cuadro Por así decirlo El 11 Que se mantenga Normal Sin mover nada Acá insisto Pensé en bajar Aquí en más corto Incluso mucho más en corto Pero quiero Quiero ritmo Quiero que sucedan cosas En cuanto agarremos el balón Por eso el ritmo de juego También alto Hasta arriba Centros variaditos Hay mucha gente Que pone centros rasos Y le va bien Yo voy a dejar Por el momento ahí Intentar llevar el balón Hasta el área Porque si vamos a estar tocando O si vamos a meter el trazo largo Pues mínimo que sea en el área Donde podamos definir Aparte jugamos con 2-9 Vamos a contrapresionar En cuanto nos roben Más bien en cuanto nos roben Justamente acá A que los jugadores Se pongan a presionar Inmediatamente después de perder la posesión Para intentar recuperarla Lo más rápido posible Y en cuanto recuperemos Para arriba A intentar generar peligro Insisto Esto va a ser la idea De un fútbol entretenido El siempre estar Buscando hacer daño al rival Luego sin posesión La línea alta Quiero presionar alto Pensé ponerla hasta acá Pero voy a empezar acá Y luego ver Cómo se van dando las cosas Mucha presión Evitar que el portero Entre mucho en contacto con el balón Y la línea de presión de delanteros Es así muy alta La puedo bajar un poquito esto Puedo subir Yo de momento La voy a dejar en alta Que es como más o menos La mentalidad en ofensiva Aunque en positiva Creo que también podría ir bastante bien Más o menos Ese sería el once Esa sería la táctica Los suplentes Aquí es donde vamos a dar oportunidad Insisto Jiménez Miguel Ayun Evidentemente Luego vamos también A poner a Jorge Mere por acá Porque tiene buen Bueno no buen manejo Pero no tiene mal manejo De la pierna izquierda Como vemos bastante fuerte Lo cual está bastante bien Jordan Silva Que nos puede ayudar un poquito por acá Salvador Reyes Que la verdad es que Fuentes Está muy bien Puedes comparar jugadores Por ejemplo acá No te decides a cuál poner No los conoces mucho O lo que sea Pues vienes acá Buscas a Salvador Reyes Y aquí te hace una comparación Veamos como en aéreo En mental En defensa En físico Se lo come Luis Fuentes Luego en velocidad Me sorprende que no Técnicamente es mejor Salvador Reyes Pero en ataque también es mejor Fuentes Puedes ver Todas las estadísticas de cada uno Acaba del 1 al 20 Uno el más bajo 20 el más alto Así que más o menos puedes ir viendo A mí me gusta así Yo le insisto Más o menos viendo el equipo Me gustó para jugar a esto En el centro del campo En teoría iría Navarita Pero está 6-7 meses de baja Entonces el que va a estar ahí Peleando por este puesto Va a ser Jonathan Dos Santos Un puesto que pensé ponerlo En un pivote organizador en defensa Pero la verdad es que Jonathan sí es mejor Como pivote organizador en defensa Pero Pedro Aquino En este de medio centro de apoyo Es mejor Porque luego si lo ponemos En pivote organizador de defensa Es verdad que no desentonaría En lo absoluto Pero ya tendría 3 organizadores En el club Y aparte En visión no es tan bueno Y en algún otro aspecto Como equilibrio no es tan bueno Que a lo mejor Lo puede compensar Un poquito más acá Que ya es más resistencia Es fuerza Que si bien tiene más o menos lo mismo Pues de todas maneras Nos puede aportar un poquito más De músculo que vamos a necesitar Entonces insisto Cada puesto está personalizado Como a lo que yo voy a buscar Y sobre todo a lo que mejor se adapten Que es lo que más quiero buscar ahora mismo Entonces Jonathan Dos Santos Suplente por acá El suplente del organizador adelantado Sería una reconversión Porque acá vendría Donde está Skarel Campos Skarel Campos va a ser Un organizador adelantado Va a jugar básicamente aquí De esto En verdecito A mí se me marcan Creo yo Que los que más importan Los atributos que más importan Y en azulito Como los secundarios Para esa posición Creo que lo puedo hacer bien Le vamos a dar minutos Sé que no juega ahí En la realidad tanto Pero Pues acá hay que reconvertir Entonces Vamos a poner A Karel Campos Por aquí El otro CTT Donde brilló Y como brilló Básicamente Alex Sendejas Va a ser el otro CTT El otro centrocampista Todo terreno Que acá pues La verdad es que No está tan preparado Como Richard Sánchez Pero la verdad es que Está bastante bien Por su remate Su regate Su pase Muy determinado Eso me gusta mucho Juego en equipo En físicos también le da A excepción de la fuerza Que se queda un poquito cortito Pero Está bastante Bastante bien Por lo que Insisto Donde estás Aquí Alex Sendejas También acá cuenta Por cierto Vean esto azulito Es país de nacimiento Considerado mexicano Acá sí cuenta La regla del 10 10 9 11 O lo que sea Hay que tener cuidado El suplente De Diego Valdés La oportunidad de oro Para un jugador Como Morrison Palma Va a jugar acá De organizador adelantado De apoyo Si fuera en ataque Creo que también Le podría ir bien Porque es muy rapidito Tiene buena aceleración Ya veremos Donde se acomoda Tanto Karel como él Pero la intención Es darle la oportunidad A ambos Luego Los dos Nueves Suplentes Por llamarlo de alguna manera No quiero vender a nadie No quiero fichar a nadie Por ahora Vamos a ver más adelante El suplente de Henry Martin Evidentemente No Fede Viñas ¿Por qué Fede Viñas suplente? Porque la verdad es que en el juego Es bastante mejorcito Henry Martin Pero Viñas no está nada mal Para un delantero presionante Puede haber sido delantero completo También estoy viendo la opción En ambos jugadores Sobre todo en Henry Martin Que es bastante más completito Pero de momento Estamos bien así Entramos acá Henry Martin Y vemos justamente Que el delantero presionante Es lo que más Tiene Para jugar Pero delantero completo de ataque Ya le contaría por ejemplo El tiro lejano O la serenidad Incluso el alcance de salto Que no es tan bueno en eso Pero De todas maneras Es una opción Muy a tener en cuenta Más adelante Y el otro delantero Va a ser Juanotero O sea Va a ser porque es rápido Básicamente Va a ser el delantero avanzado Que corra A mandarle esos trazos largos Su definición no es buena Pero intentaremos trabajar en ella ¿Cómo se trabaja? Vas a la pestaña de desarrollo Lo pones en la posición Que quieres que juegue O que lo vayas a reconvertir Ahorita vamos a ver Por ejemplo Con Karel Campos Y le puedes dar un enfoque adicional Le puedes pedir Por ejemplo Yo le voy a pedir Que entrene más en disparos Que te va a entrenar El remate El tiro lejano Y la técnica En las otras dos cosas Anda bastante bien Lo cual me gusta Pero Esta le falta un poquito Así que le vamos a entrenar El remate Luego Para reconvertir Por ejemplo Vienes justamente acá Como decíamos Con Karel Campos Campos que está entrenando Ahorita con la selección Si no mal no recuerdo Vamos a ponerle Que entre centrocampista Por el centro Que es donde lo vamos a estar usando Al menos de momento Como organizador Adelantado De ataque Y aquí te muestra Ya lo que tiene Hay que mejorarle El tema de lo De lo mental Vamos a ponerle este Que le va a trabajar Más en desmarques Más en decisiones Y más en anticipación Perdón Que si logra mejorar eso Perfectísimo Porque va a ser Un muy lindo jugador Y es bastante Bastante joven Básicamente este es El once titular Y el once suplente Que estoy Visualizando yo Vamos a ver Que tal se desarrolla Vamos a ver Que tal la táctica Pero creo que de momento Lo voy dejando por acá No sé cuánto vaya La verdad A lo mejor me avento La pretemporada Y llego directo Por este partido Por ejemplo Podemos ir A este partido Creo que podría estar Bastante Bastante interesante Ya debutar Contra Toluca A lo mejor me avento Toluca Y León O a lo mejor San Luis y León Ya veremos O León y Tijuana A lo mejor San Luis San Luis y León A lo mejor juego Estos dos partidos Y les muestro Estos dos O juego estos dos Y voy mostrando Todos los partidos Ya veré como me acomodo En el tema del formato Un momento Quería presentar la serie Quería hacer dos Tres cosas Voy a contratar Muchos empleados Voy a traer Los preparadores Que me faltan Los analistas De actuaciones Tampoco quiero abrumar Mucho Pero si gustan Pues vamos a buscar Al director deportivo Aquí en vivo Y si vemos que podemos Fichar bien Y si no pues Ni modo Pero pues mínimo Para ir viendo Dos, tres cositas Acá director deportivo Vamos para acá Vamos a Ojea ¿Dónde estás? Acá director deportivo Justamente Y buscamos Y ya nos da A Cristian Gutiérrez Por ejemplo Que Que es un creado No sé hasta qué punto Sea bueno Sea bueno Traer un creado Pero es muy buen Director deportivo Es mexicano Así que seguramente Lo terminemos trayendo Pero si no Bajamos un poquito más Y vemos algunas otras opciones Como Nelson Rodríguez Estuvo trabajando en Chivas USA Y en Chicago Vemos a Bueno este ya lo habíamos visto A Enes Da Silva Que es otro creado Y a José Luis Arce Que él anduvo Mucho tiempo en Pumas Director deportivo Jefe de desarrollo Director deportivo Etcétera Etcétera Yo creo que voy a traer Este Al Al mexicano A Cristian Gutiérrez Pero ya veremos Aquí se le da Aquí Y ya ves cuánto te pide Si le puedes pagar O si no Si si Le cierras Si no Pues listo Insisto Lo voy a dejar por acá Tenemos amistosos Ya haya programado Seguramente a lo mejor Me armé un par de amistositos más Para llegar 100% Al club Y a ver que tal le va A esta serie Espero guste La verdad es que yo Espero también disfrutarla mucho Y Creo que no tengo mucho más que decir Así que simplemente cuídense de mucho Aquí ando para lo que gusten Nos vemos y Hasta luego